¿Qué se siente ser esposa de un soldado? ¿Qué se siente? Un orgullo tan grande, un orgullo muy afortunado. Pues debe ser, porque mire, parecía que todavía el ejército goza de un gran prestigio. Mire cuánta gente viene a ver. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que se casó? Hace un año. Hace un año. ¿Y hace cuántos años que no lo ven? No, no veo cada 15 días. Cada 15 días, qué bueno. ¿Quiere tener más bebés? ¿Más de esto? ¿Quiere tener más bebés con su esposo? ¿Ya no? No, no, no. Dígame una cosa, ¿su nombre cuál es? ¿Mi número? Nombre. Lucy Janet. Lucy. Oiga, ¿para usted qué es la patria? Para mí qué es la patria? Un símbolo muy, muy valioso. ¿Y la bandera? Igual. ¿Para usted qué es el escudo nacional? Cuéntenme, ¿qué hay en el escudo nacional que usted le atraiga, que le emocione, que le haga recordar cosas de su patria? Pues más que nada es la historia, ¿no? La historia. ¿Como por ejemplo? Este, cuando, me supongo que cuando el águila está sentada en el nopal, usted quiere decir muchas cosas. Ajá. Este, ¿sabe usted lo que son las tunas, las tunas rojas en el nopal? ¿Sí? Sí. No, desconozco. ¿Usted sí sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿No sabe lo que son las tunas en el nopal? ¿No? Bueno. La oreja. No, las orejas que están abajo, en el escudo. Las tunas del nopal son rojas. Bueno, se los dejo de tarea. Las guerras floridas, acuérdense de ello. Muchas gracias. Gracias.